...son los hombres que nos representarán esta noche frente a Chile. En el arco Raúl Fernández, que esperemos que sea más Superman que nunca esta noche. Una banda la va a marcar Renzo Reboreo, reemplazante Isasola. La otra, el ascendente Yosimario Tun. Los centrales son de acero, Santiago Casiete y Alberto Rodríguez. Dos volantes de contención, Adán Balbín y Rinaldo Cruzado. En el ojo de la locura, Juan Manuel Vargas por izquierda. La foquita Farfán por derecha. Y nuestra lupa La Letal, Paolo Guerrero y Claudio Pizarro.